Inscríbete y participa de nuestras capacitaciones virtuales en vivo por nuestras redes sociales, nuestra fanpage en Facebook y nuestro canal de YouTube. No olvides que si te inscribes y participas por la aplicación Zoom, recibirás una certificación totalmente gratis. Nuevamente nos acompañará el Dr. Wilson Zambrano, abogado de la Universidad Gran Colombia, ingeniero ambiental y tecnólogo en salud ocupacional, quien nos hablará sobre el trabajo en las alturas y toda su normatividad. No olviden acompañarnos este miércoles 26 de agosto a las 9 y 30 por nuestras redes sociales y la aplicación Zoom. Los esperamos.